Hola, soy Aarón, director creativo de I'm a Fashion for Dolls y los quiero invitar a la exposición temporal que se está llevando a cabo en Ciudad de México específicamente en el Museo Carranza y va a estar a partir del 29 de febrero y hasta el 31 de agosto entonces los espero para que tomen muchas fotos y las puedan compartir en redes sociales Muchas gracias Aarón y muchas felicidades Muchas gracias Yilid ¡Hola mis amigas! Bienvenidos al canal Hoy tenemos una aventura, tenemos un Eventaxo y quiero que me acompañen en todo el evento a que lo vean pero si se quieren dar una idea de cómo va a ser este evento de la marca de AM pues acompañemos Bueno, ya estamos llegando al evento y vemos una mesa rosa me imagino que aquí es, esto es el Museo Casa de Carranza y llegamos justo a tiempo, aquí está mi amigas Rachel mi amigas Rachel viene a acompañarme y pues ya llegamos puntualitas Bueno, aquí está mi muñeca que me traje al evento es Ania Lefroy por si la quieren ir a seguir a su Instagram porque tiene su Instagram personal y estamos aquí formaditos estamos, ahí está Aarón Meneses que él es dueño de la marca AM y bueno, vamos a ver a qué pasamos aquí esta mesita y el evento empieza a las 7 pero nos van a hacer un recorrido ahorita Bueno, nos dieron un sobre que al ratito vamos a abrir nuestra pulsera VIP y un chocolatito, obviamente todo personalizado de la marca y se ve muy, muy bonito ya quiero saber qué es lo del sobrecito ah, vean atrás también tiene qué bonito sobrecito, qué bonito detalle me encanta ¡Gracias! 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 La jefe, que son dos integraciones muy grandes para esta firma de moda, de muñecas que obviamente realmente escala, y como se pueden dar cuenta, todas son muñecas barco rojo, pero también tenemos de este lado parte del archivo de AM, que son piezas de pedería, totalmente elaboradas a mano, colocadas una por una, entonces espero que las puedan apreciar, se colocaron de tal forma que las puedan estar fotografiando, y son parte del archivo de AM. De este lado tenemos representaciones de algunos looks utilizados por la familia de los Piano Carranz, entonces en alguna de las salas o de habitaciones de esta casa, podemos ver algunas otras piezas más de ropa, que también están inspiradas en conjunto con la historia de Karl Lagerfeld y de Chanel, y de la casa en sí, respetando pues toda la ambientación, toda la decoración, entonces van a poder ver muchas perlas a lo largo de toda esta exposición, y va a estar abierta seis meses, entonces los invito a que puedan venir continuamente a visitarla, porque estarán rotando las piezas. En esta ocasión, las bases donde se encuentran los modelos no tienen capelo, precisamente para que puedan apreciar mejor los detalles de la ropa, entonces, no sé si tengan alguna pregunta, antes de que puedan pasar. A partir de exactamente de qué día comenta, abre para el público, y si tiene algún costo. A partir de hoy, está abierta la exposición, aprovechamos que era noche de museos en Ciudad de México, para recibirlos a todos ustedes, y algo que se me olvidó mencionarles, o más bien que los quiero invitar, es que al finalizar el recorrido, no se puede estar acercando a la sesión, nada más de lejos, antes de pasar. Y la entrada es libre, Carla, por ejemplo, si tiene algún costo. Mira, la entrada, el museo, la exposición está abierta desde hoy, podemos visitarla desde hoy, hoy es el primer museo, se va a usar a las diez, pero a partir del día de mañana, de martes a domingo, de diez de la mañana a cinco de la tarde, el costo para las exposiciones temporales es gratuito, en este caso, la exposición no es de cinco costos, pero bueno, cuando nos indiquen que vienen a ver el particular, la exposición puede entrar, y los documentos en el lado del territorio público nacional y extranjeros, la otra exposición, la que es que me valía el sartor de la exposición a la edad y la exposición a la edad y la exposición a la edad. Pues, espero que les guste, y sean todos muy bienvenidos. Gracias. 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 ¿Qué crees que contengas? Pues, no sé. ¿Se sabe qué es ropa, pero qué pieza de ropa? A ver, vamos a verlo. ¡No te pases, qué bonito! ¡Guau! ¡Ve esto! ¡Está hermoso. ¡No pases, qué bonito! Muchas gracias. Está hermoso. ¡Está precioso! Gracias. Y la reproducción de... ¿cómo se llama? Magic Dream O aretes mágicos Está muy hermoso Hermoso Ay, gracias, Aero Muchas gracias Bravo Está precioso, qué daño Bueno, ahora voy a abrir el mío Esperate, espérate Ahí ya está grabando Yo según cuidándolo mucho Y llego en estas condiciones Pero bueno, vamos a abrirlo Me muera Es que yo también quería traje de baño así Y también me tocó Muy bien Ay, sí, está padrísimo Hermoso Y me tocó un vestido negro, dark como yo El mismo, pero en negro Guau, está padrísimo Hermoso Muy bien Muchas gracias, Aero, está increíble Y negro como mi alma Ah, no digo como mi estilo No, a mí Como mi estilo Muy tarde Muchas gracias Están bien hermosas Felicidades a ti Gracias a ti ¡Gracias! Gracias a ti Acerca